veo que Xochitl Galvez nos va a dar mucho material para los memes en las benditas y malditas redes sociales luego de que ayer publicara este tweet aplaudiendo la victoria de Javier Milley, las redes sociales no perdonan, don David, ¿no tendrá por ahí una que otra fotito de Milley y de Xochitl Galvez de las benditas y malditas redes sociales? A ver si... Ven a... Ah, raza, no perdona ¿Encuentran ustedes diferencia? Dirían algunos pero bueno Ahí se las dejo de tarea También los memes forman parte de esto que se viene hasta el 2024 Oye Paco, y dame tu opinión de lo que está pasando en el PRI de Alito Moreno Renuncia Alejandro Murat el exgobernador de Oaxaca al PRI y se va al verde y no solamente Murat Adrián Rubalcaba el que era aspirante del PRI a buscar la jefatura de gobierno de la Ciudad de México despotrica y feo contra Alito y contra Santiago Taboada en esta negociación PRI-PAN-PRD para que el alcalde de la Benito Juárez se convierta en el candidato único del Frente del Frente Amplio opositor esto fue lo que dijo Adrián Rubalcaba en una conferencia de prensa señalando vínculos cuasi criminales de Santiago no entre ellos peleense las comadres conózcanse las verdades algo así es la frase no lo que decía mi nana que en paz descanse vean y escuchen lo que dijo Adrián Rubalcaba a los demás partidos les digo no entiendo cómo se prestaron teniendo un candidato triunfador en una negociación en donde impulsarán a alguien que tiene vínculos con el crimen que tiene imputaciones y que lamentablemente hoy en día sabemos que ya aquellos que han sido detenidos han reconocido su culpabilidad de la construcción de inmuebles irregulares y que yo pensé en algún momento a través de la candidatura de Xochitl Gálvez como ella lo dijo no tendría ni rateros ni pendejos ni huevones y bueno lamentablemente pues esto sin duda me parece que queda en duda y y ¡Gracias!